Hola, hola a todos. Ahora voy a cocinar hamburguesas estilo México. Tenemos la carne molida. Los ingredientes son varios. A picar. Primero que nada, lo que yo primero que pongo son los chiles o ajíos. Dos, a cocer. Con agua y en la estufa. Y luego a picar jalapeño, cebolla. Este es el chile, ya lo cocí, ya lo molí y se cuela. Los chiles o ajíos. Este es el tomate. Lechuga. Compro pan del bimbo, bimbollo. De este bimbollo, el grande. Mayonesa, crema, mostaza, ketchup. Lo que a ustedes les gustan poner. Pero para la carne, van a ocupar carne molida. Ah, carne molida. Ok. Primero que nada, se le echa el huevo. Sazonador. Yo le pongo de este, que es con... Con ajo. Y luego le van a poner pan molido. Y luego le van a poner chile del guajillo. Esto es para que le den sabor. Ahorita que van a amasar la carne como si fuera masa. Aceite de olivo también. Una cucharadita de aceite de olivo. Ok. Y luego ya va a ser amasar toda la masa. Si quieren ponerle pimienta también, le pueden poner pimienta. Ok. Y luego ya que está todo, vamos a amasar la masa. En la carne, con sus manos bien lavadas. La carne va a... Que no quede aguado, eh. Que no les quede aguado. Como la siento, ustedes mismos la van a sentir. Le hace falta poquito pan. Para que no quede tan aguada. Poner acá en el este. Se pone ahí. Y ahí se va en su de esta hamburguesa. Y la vamos a poner en el comal. Ahí. En el comal. Y yo tengo listas ya unas aquí. Y ahorita vamos a poner el pan. Aquí está el pan. Ya lo tengo. Ya mero va a estar aquí el pan. Que esté bien doradito. Al pan le van a poner mayonesa. Ok. Y el pan está. Lo ponen en un plato. Le van a poner su carne con queso. Y le van a poner lechuga. Lo que ustedes gusten, eh. Tomate. Cebolla. Jalapeño. Crema. Ketchup. O capso. Como lo dicen allá en México. Capso. Mostaza. Y chile de árbol. Como no lo hice. O si tienen una botellita. A mí me gusta mucho este. Porque. Listo. A comer.